hola buenas noches aquí estamos con david con brian y adrián y vamos a ir a una experiencia adentrándonos en el suburbio de móstoles así que vamos a ver que hay aquí vale vamos a ver con la cerveza más consumida sabes que puede ser el último día de nuestra vida no sabéis no no si no vas a volver al trabajo esto es murciélago no pero imagínate que hay alguien al otro lado ¿Sabes el susto que se va a dar? No, el susto que nos ha dado nosotros. No, porque mira el susto... Por aquí pasa gente. Mira macho. Solo. Ostras. Que te hundes aquí. Bueno, ya si podemos decir que hemos explorado todos los monstruos, ¿vale? Yo nunca he ido por aquí, lo juro. Pero mira, ha estado un montón de gente. Hay un montón de... Grafitis. Es un amigo que te cagas, ¿eh? Que mierda el chaval, detrás está oscuro. Bueno, pues ya sabéis dónde podemos hacer una casa. Cuando dicen debajo de un puente, pues... A este se refieren con vivir debajo de un puente. Pero este puente es largo de cojones, ¿no? Si. Ahora... Pasa por debajo del 50mm. Bien. Y la gas. Pareciera hasta el lado también, es genial. Teníamos que haber traído el micro, Brian. Sí, bien. Mira, aquí ha dicho... Motivente. Y el funeral también. Y funeral también. Por favor, tomadlo por otro sitio. Joder. Joder. Otro femur. Me echaba que no me gustan. Era un femur algo como esto. No te gusta de cargar. Que me tengo cuidado, ¿eh? Ah! Vale, ¿dónde salimos? Vale. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo sé dónde estamos. Ostras. Ahí, Dios mío. Ahí, Dios mío. Capaz, no volvemos. A ver, yo sé que ahí hay un árbol y debajo hay un... Creo que había un banco. Bueno, vamos por aquí entonces. Hay que liderar el equipo. Es verdad, hay que recordar lo que he dicho en otro vídeo. Hay que estar en el rebaño. No hay que estar liderando la manada. Sigue tu ejemplo. Hombre, pero alguien tiene que liderar. Coño, tío, esto está lleno de basura, ¿eh? Y así que vamos a mirar bien, señor. Se vende, ¿no? No, este es el antiguo Ikea. Coño, ¿dónde hemos salido? Tomás por... ¿Dónde hemos salido? ¿Hemos salido en la ciudad? Por aquí no hay salida, ¿eh? Por aquí no hay salida, ¿eh? Ni entrada. ¿Qué vamos a ver? Pero, ¿qué hay aquí? Vamos a ver. Explorando... ¿Qué es esto, tío? Por aquí viene el agua, muy solo. Salido de emergencia, metro. Es el metro. Ostras, chaval. Vale, el Alcampo. Si el Alcampo está aquí. El Alcampo. Ostras, qué vuelta más loca hemos dado. Mira, ¿sabes que esto se vende? ¿En serio? Si. 34.000 metros cuadrados. ¿Cómo se va a llamar el vídeo? Oye, ¿sabes que tiran pedifos de puta? Eso alguien se acaba. Estamos en el campo, huele a naturaleza. Claro. No llevas la mascarilla, por eso lo has olido. Comprobación. Comprobación. Porque yo no huelo una mierda. Como pase la poli por aquí, nos van a parar, ¿sabes? Con el flash y todo. Vamos a la puerta del campo, yo creo. Sí, sí, sí. Sé dónde estamos. Ese es el puente que tienes que cruzar, el del Leroy. Bueno, volvemos de nuevo, ¿no? Nos adentramos en los bosques. El día de hoy lo tiene todo, ¿eh? Sí. Exploración. Peligro. Eso, eso. Perdona, el peligro no existe. El peligro soy yo, ¿vale? Sí. Sí. Tú nunca no sabes qué. O sea, nunca venía por aquí y eso me asombra muchísimo. ¿Cómo es posible que haya habido aquí 15 años y no se ha parado? Eso no suena muy bien, voy a ir por al lado. Porque las caídas al metro no son fáciles. Tío, la verdad que cuánta tierra, tío. Lo caro es que son las casas hoy en día. Sí, en Perú antes, ¿eh? Sí, pero digo, lo caro que son las casas hoy en día y tanto terreno, tanto... Como decía David, las casas estas con ladrillo en las puertas y en las ventanas... Sí, es verdad. Qué putada, tío. Podría aprovechar para que toda la gente... Pero bueno... Es una cosa... El capitalismo tiene cosas buenas y tiene cosas malas, como todo. Pero te parece que a mí me gustaba antes... Cuando... Por lo mejor estaba así, en línea de tierra. O sea, el camino era de tierra. No sé por qué, pero... Lo pienso... Lo pienso en mi niñez y digo... ¡Poli! Eso me ha encantado. ¿Qué hora son? 10. Y 12. Que suena más tenebroso, 2. Descubrimos. Vamos al... Al camino perdido y pasa esto. Punto suspensivo. Tú, pero este... Este túnel atravesa... Atravesa varias carreteras, ¿no? ¿Vale? Vamos a seguir los pasos. Y si nos vamos, corte. La luz al final del camino. No, pero mientras veas la luz... Pero no... Y te... Te imaginas que de repente está la luz de David y se apaga, ¿sabes? Y... 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 miramos atrás ver el sonido más raro el de la arena mojada parece que estamos jugando al minecraft quién va a dejar de caminar por ahí quién está a punto de morir pues un millón de personas en el mundo ahora mismo si quieres saber un reloj lo que sí me sorprende es que no hay murciélagos aquí se has metido nos metemos bueno la persona esta no vamos a comentarlo veis que se puede también la ciudad hacer un poco tercer mundista a que se es más feliz lejos de la tecnología con un móvil en la mano mira estamos alumbrando ostias mi flash que potente si eh si porque se ven los conductores me gustó más el otro día de risas haces más abdomen bueno llegamos a ver la luz y dejamos este directo por aquí es para ponerle más intrigas pero también podemos eh tú tienes que puedes hacer ahora por la derecha si por ahí subimos y llegamos antes mira la liebre mira la liebre o conejo el caminito que lleva Belén que por aquí llegaba más antes el tacaño ha apagado su linterna no quiere quedarse sin batería en el fin del mundo yo no puedo salir de casa sin un 90 nos tiene más miedo a nosotros que a no ser que sea un vampiro yo me las tiro mira ahí ese es mi banquito ese es mi banquito banquito un día cuando salía quién se llevó a mi carro dónde andará mi carro el carro de los zumbaros un día cuando salía donde andará mi carro donde andará mi carro pues aquí hay unas preciosas vistas de la ciudad de Bronx digo de Monsters y ya salimos aquí por aquí sí claro hay alguien jugando a jugar la verdad que no hay ningún perro yo veo bastante bien y no hay ningún perro el experto en perros el encantador de perros digo de perros es un lavador y un yorsai como es la verdad que tiene bastante mala hostia bueno ¿por qué no? mira ¿dónde estará mi carro? grabamos fail 3.0 a ver venga Brian que con los dientes también se baja también se baja si es lo que está haciendo venga yo te freno suelta es peor se resbala por ahí se resbala te he dicho ay Brian ya está salvo bueno ¿qué tal te ha parecido la experiencia? puedes hacer una empresa de turismo y luego acabar ahí en el banco de poder hacer si se puede ¿no? si la verdad que porque te ahorrarías el tenerte que ir a tomar por el culo irías por aquí pero así se consume más combustible ¿sabes? bueno vamos a acabar el vídeo de hoy por aquí ¿no?